¿Los dientes? Eso Ay, qué linda Qué gusto me da que me acompañen de nuevo a hacer un lindo suéter en abracadabra Mi nombre es Susy El día de hoy vamos a unir o armar un suéter que le llamo algodón de azúcar Porque así le dice mi nieta Aquí lo tengo, este es el delantero, el trasero, el cuello y las mangas Vamos a unir primero hombros y cuello Lo tengo agarrado con ganchitos para que pueda yo unirlos fácilmente Tengo la misma cantidad de puntos adelante que atrás Y aquí lo mismo, tengo unos ganchitos donde es el largo de la sisa Aquí es lo mismo, el largo de la sisa de los dos lados delantero y trasero para poder unir la manga Vamos a unirlo Para, he distribuido todos los hilitos que tengo Aquí tomo un punto, agarro dos hebras, las meto y en medio meto los hilitos y le hago el nudo Así he estado haciéndolo todo Muchísimas gracias por haberme acompañado a hacer este precioso suéter Que podría ser abrigo ya que lleva doble estambre Queda grueso y calienta mucho Es un algodón de azúcar, tiene los hilitos Ya que los hilitos, así como el algodón de azúcar vuela No se olviden de suscribirse, denle like, me gusta Espero les haya agradado este precioso suéter, algodón de azúcar Y nos vemos en el próximo tejido Hasta luego Los dientes ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay qué linda!